Doctor, me duele acá. Vamos a apagar la luz ahora para que el señor pueda atenderse sin que lo anden mirando. Claro. Bien. Doctor, me duele aquí. Es para ahorrar dinero en médicos y en prepagas. Y nosotros contestamos a distintas consultas. Por ejemplo, Ramón de la Paternal dice... Dice... Hola, soy Ramón de la Paternal y tengo un tapón de cera en el oído. Muy bien. Ajá. Señor, usted puede limpiar el oído con un té de manzanilla. El té de manzanilla es fantástico para limpiar el oído. Acá dice... Ponga el té de manzanilla en una taza con agua hirviendo. Sí. Déjelo en reposo durante diez minutos y transcurrido el tiempo, cuelde el té y laves el oído. Y santo remedio. Le sale la cera, pero kilos le salen. ¿Puedo decir una cosa? La cera es un elemento que es completamente inocuo para el organismo. Casi natural. ¿Qué? La cera la fabrica al oído, por algo la hace. Por algo la hace. Pero este señor ya le fabricó tanta. Hay lo que se llama exceso de producción. Claro. Entonces empiezan a caer los precios. Está bien que el té de manzanilla sirve para lavarse el oído. Usted incluso puede, llegado el caso, usted va por la calle y siente que tiene un tapón de cera. Sí, a veces uno empieza a sentir que... Uy, sí, que tengo un tapón de cera. Muy bien. Entra a un bar. Sí. Y le mozo, tráigame un té de manzanilla con scones. ¿Con scones? Sí, porque me gustan los scones. Y entonces tranquilamente pone el oído adentro de la taza. Incluso sin agarrar la taza. Conviene así, como si estuviera oyéndola. Pero disimula de algún modo. ¿Cómo? ¿Trata de disimularlo en el lugar? ¿Usted cree por qué? ¿Que es pecado? No. Lo voy a estar metiendo en la oreja en una taza. Y bueno, se hace un lavado de 10 minutos, tiene que ser. Y después se toma el té y se come los scones. ¡Qué anqueroso! Un té encerado. Pero tiene razón lo que dice que el... La cera... Sí. ...es una segregación natural. ¿Los saben para qué es? No. Para proteger el oído de, por ejemplo, la entrada de un insecto, de un ácaro. ¿Sí? ¿Y para eso? Sí. Exacto. Exacto. Como los pelos. ¿Cómo? Como los pelos. Usted le entra también... Así como le entra un insecto, también puede entrarle pelo. No, no. Va a haber una peloquería y se le mete un pelo en la oreja. No, no. Y adiós. Usted tiene pelos en la oreja. ¿Sí? No sé. Usted, yo... Digo, la mayoría de las personas, claro. Porque los pelos están así para proteger... Ah, para proteger la cera. No, para proteger que no entre a nadie. Que no entre a nadie directamente. No. Pero que te entre un insecto... A mí me entró una vez. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo fue? Cuéntenos. Atención, ¿eh? Es un recuerdo infantil... ¿Qué edad tenía usted? 21. 21 años. Un recuerdo, lo dicho, un recuerdo infantil del doctor Rolón. Yo estaba durmiendo, cuando de repente sentí un dolor muy agudo. Claro, era un insecto, algo me estaba caminando por las paredes del tímpano. Bueno, usted sabe, el tímpano es una membrana nerviosa, digamos, muy sensible, y el solo transitar de un minúsculo insecto produce las mismas sensaciones que si usted lo estuviera pisando un elefante. ¡Bien! Porque le camina por el nervio. Entonces, bueno, me desperté, digamos, del dolor. Se despertó del dolor. El dolor me despertó. ¿Cómo sabía? ¿Cómo supo que le había entrado un insecto? Pero escúchame, porque a mí me duele la oreja. Me despierto y no digo, me entró un insecto. No, bueno, yo sentía que algo... Es lo último que pienso. Pero uno siente si un bicho le anda por adentro. Claro. Ah, ¿siente el insecto que anda? A ver, a ver, a ver, a ver. No, el dolor no me decía. Bueno, sí, pero tac, 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 eso. Escúchala. Escúchala, patita, escucha. Sí, patita. Usted siente en el nervio cómo le camina, cómo se lo estimula. Entonces, utilicé un método parecido que fue, yo siempre me llevo el vaso de agua a la cama. Sí, para dejar la dentadura. No. No, no, todavía no. Y me echaba un chorrito y después inclinaba la oreja. ¿Como yo con el té? Más o menos, así, pero como una media hora y ya desesperado del dolor, cuando vi discurrir, o sea, agarré así y vi un minúsculo insecto. ¿Cómo lo vio? Si usted lo tenía en la oreja. No, no, porque cuando volqué la oreja y salía yo. Salió rajando. Sí. No, 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 porque vio lo que son. Son guapos cuando uno, ¿no es cierto? Exacto. Cuando lo tuve en el dedo, sí, le dijiste. Y vi lo pequeño que era. No podía creer que algo tan pequeño causara tanto dolor. No tuvo un pensamiento filosófico así. No, no. El orden, el ser más pequeño puede producirnos el dolor más grande o algo así. No. Yo hubiera aprovechado para tener un pensamiento filosófico. No, no sé qué... A mí cuando me entra un insecto en la oreja, enseguida... Sí, yo... ¿Te filosofa? Sí, empiezo a filosofar. No. A mí me entró una vez un insecto. Ah, chiquitito. No, no, un insecto grande. ¿Qué? ¿Tipo una cucaracha? No lo puedo saber porque me entró y no volvió a salir nunca. ¿Cómo no le volvió? Entró, yo lo vi que entraba porque me estaba afectando. Porque lo que pasa es que me... Lo vi porque me estaba afectando. Me estaba afectando y vi que venía una cucaracha, me caminaba por el hombro y no me hice mucha mala sangre. Y de golpe, amagó que se me iba al plexo solar, cambió y se me metió en la oreja. Lo vi que se metió, ¡pac! Así. Se lanzó. Incluso la patita, la última patita que quedaba ahí y se mandó para adentro. ¿Usted le tiró el manotón? Le tiré el manotón así. Ah, pero son rapidísimas. ¿Sabes lo que es una cucaracha? No la agarrás más. Y se metió para adentro, se metió para adentro. Aparte, ¿quién la saca, la cucaracha? No, la saca más. ¿Sabes lo que es el oído para la cucaracha? Yo sentí, al principio sentí, sentí, después ya no sentí más. Porque habrá agarrado, no va a saber para dónde. Se mete en el cerebro. Puede ser, que por ahí uno se confunde en el cerebro, por ahí anda alguna idea, alguna cosa, y no puede saber cuál es la cucaracha y cuál es la idea. Y fui al médico, me dice, mire... ¿A un otorrino? ¿Eh? ¿A un otorrino? No, un médico. Le digo, mire, me entró una... Sí, así, les conté todo, ¿no? Sí. Y me dice, no se va a problema. No se va a problema, eso, ya está. ¿Cómo ya está? Olvídese, ya entró, la cucaracha muere. Sí, sí. Pero que si se le muere adentro, se le pudre adentro. Un organismo muerto entra en descomposición. Tenemos tantas cosas podridas adentro, dice. Y la vamos eliminando. ¿Cómo con la cucaracha? Y le digo, escúcheme. Eso le dije. Le digo, mire, si la cucaracha estaba en estado interesante, y me pone huevo. Ah, puede ser. Y el día de mañana me hacen cucarachas adentro. El oído se defiende naturalmente, segregando una cantidad de cera que deja a la cucaracha aplastada y momificada dentro del oído. Como acaramelada, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser, ¿no? No diga eso, ahora me va a dar asco. Porque a mucha gente le entran, no sé si cucarachas, pero bichos, incluso vos te comés un durano. Sí. Sí. Un durano, te lo comés. Sí. El durano tiene bicho. Está gusanado, dice. Sí, sí, bueno, ahí está. Y te comés todo lo gusano, te comés. Y los gusanos adentro empiezan a prosperar, se conocen, intiman. Intiman adentro de tu propio cuerpo. No importa si está presente a lo mejor tu vieja, tu hermana, una señora grande. Si no lo ve nadie. Vos estás hablando, claro, vos estás hablando como a lo mejor, con respeto, con una señora grande, tu tía, tu mamá, y los gusanos dale que dale en el estómago. Aprovechando que nadie los ve. Aprovechando que nadie los ve, pero yo soy consciente, yo estoy ahí. Yo soy el que pone la cara, el que le abre la puerta. Pase, señora, ¿con qué cara? Pero usted escucha, se da cuenta que los gusanos... No, de cuarenta, ¿cómo no me da cuenta? Me hacen el estómago a mí, calculá. Así que, para eso es la cera. Así que no hay que sacársela. No hay que sacársela de la cera. Porque le puede hacer un tapón de cera. Cuando la cera se acumula, tiende a ponerse un poco más sólida, se le produce un tapón de cera y entonces usted no escucha. Hay un remedio natural, ¿eh? Cuando el tapón es total... Sí. Sí. Hay un remedio natural. ¿Cuál es? ¿Qué consiste en agarrar una hoja de diario? No, no, no. Sí, sí, sí. No, no puede ser tan animal. No, no. Agarra una hoja de diario, hace un cono, hace un cono. Un agarrancito, cucurucho. Una especie de cucurucho, de un lado va a quedar bien ruido, del otro lado finito. Y con la punta al entrar a dar. No, se pone la puntita chiquitita del cono, en la oreja, y prende fuego del otro lado. Se derrite. El mismo humo va haciendo que se derrita todo. ¿Y en qué momento retira usted la bocanada del fuego? No lo retira, deja que se... Claro, deja venir el fuego. Déjame acercar el fuego cuanto más derrite la cera. Cuanto más, hasta que aguante. Hasta que... Hasta que aguante. Hasta que le agarra el pelo. Ajá. Claro. Ahí para, ahí para. Claro. Le conviene, le digo, por precaución. El pelo, tiré el pelo para atrás, a la gomina. Me lo ato. Claro, porque si no le agarra el pelo a un muchacho... Ah, quedó como Niki Lauda. Sí. Viene un muchacho a verme el otro... Va, hace tiempo ya. Y justamente me dijo, como el señor, ¿no? Me dijo, mirá, tengo un tapón de cera. Sí, arrígame. Leí, escuché en un programa que había que ponerse un cucurucho y prenderle fuego, pero no me atrevo a hacerlo por mi propia mano. Bueno, lo ayudamos, ¿no es cierto? Incluso le pusimos un cucurucho de papel, como dice el señor. Bien. Para que agarra mejor le pusimos un poquito de querosén. ¡No! Y... Y le prendió. Y el tipo, para mejor es un muchacho que se peina mucho a la gomina. Se peina con la gomina aceitosa que trajo... Se agarra más que el que no sea. Y trajo de Australia. Y le agarró fuego el pelo. Le agarró. Y enseguida. Y este muchacho se desesperó. Lo peor que pudo hacer. Lo peor. Lo peor que pudo hacer. Le digo, mirá, lo peor que podés hacer es desesperarte. Le digo, con las manos cosillas. Y salió corriendo y más se le encendía el pelo. Así, parecía chamarada de resuma cuando corría. Bueno, y por suerte, el muchacho que vivía en la esquina, lo corrió con un sifón. Lo corrió con un sifón y en la esquina no alcanzó. Y le metió un sifonazo a la cabeza. Y ahí fue que lo agarramos. Pensé que lo iba a perdiar. No se nos ocurrió porque era un sifón vacío. Entonces se le metió un sifonazo a la cabeza, lo desmayó. Y nosotros lo apagamos con el agüita del cordón de la vereda. Un agua podrida. Lo arrastramos todo a una cuadra y lo apagamos. Y los tapones de cera? Se le fueron. Cuando volvió en sí, le dije, el tapón de ayer a olvidarte. Del pelo también. Sí. Qué bárbaro. Usted es muy poco cuidadoso. No, este muchacho, disculpe bien que lo interrumpa, pero siempre le pasaban cosas porque es un muchacho que nos vino a ver a nosotros porque tiene poca iniciativa. Es quedado. Poca iniciativa, es quedado. Sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, no lo hace, no lo hace. Sí, indeciso, indeciso, me parece. Un día estábamos remontando un barrilete, ¿no? Sí. Entonces le digo, ¿y la marada? Vos tenés el barrilete, este, y cuando venga un vientito yo te voy a ir, vos lo soltás y yo lo remonto. Sí. Y digo, soltá, soltá. Usted tenía el hilo y él tenía el barrilete. Él tenía el barrilete así. De la caña. El barrilete grande habíamos hecho. Así lo tenía. Soltá, le digo. Y él, no soltó. Indeciso. Levantó, 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 levantó. ¿Cómo? ¿Con él? Con él el barrilete. Y le decíamos, largate, 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 largate. Y cuando ya estuvo a más de cinco metros le decíamos, no te largué. Claro, claro. Era demasiado tarde. Y no sabíamos qué hacer, vino un viento fuerte. Claro. Y estaba, era un muchacho que lo estaba remontando. Y ahí no hay que ofrecer resistencia, hay que darle hilo, darle hilo, darle hilo. Aflojale, aflojale. Pero se le va. Aflojale que colea. Y bueno, después de eso, estaba como 500 metros. Ah, yo afírmelo. Sí, ¿qué? Esto es amarada, digo. Por ahí vinieron unos píos a mirar y dice, ¿cómo lo hizo, señor? Dije. Qué barro. Y bueno, cuando empezó a tocar el viento, empezamos a ovillar, ovillar, lo fuimos trayendo, lo fuimos trayendo. Sin decir, hay que traerlo, pero que no caiga. Era el tipo firme, agarrabo ahí. Y al final lo bajamos, cayó, eso cierra y va un techo. Ah, lo bajaron. Arriba un techo, una señora, un escándalo. No lo quería devolver. Sí, no, no. Y este, por eso, pero eso por indeciso. Porque hay decisiones que hay que tomarlas enseguida, ¿no? Es cierto. ¿Por qué puede ser indeciso una persona, usted que es psicólogo? No, no sé, muchos factores pueden hacer. ¿Tiene muchos clientes indecisos? Pacientes. ¿Pacientes indecisos tiene? Sí, los obsesivos suelen ser bastante indecisos. ¿Sí? Sí, siempre poseen. ¿Cómo se decide ir? ¿Al analista? Sí, yo diría todo lo contrario. Indeciso no termina nunca, decidirse por ir a la analista. Ah, iría al analista, pero no sé, no me decían. Incluso a veces tiene que ir usted, ¿no? ¿A la casa? Sí. No, 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 yo no atiendo domicilio, a no ser que usted esté enfermo, no se pueda levantar por algo, se quebró, está en cama, y bueno, y me necesita, yo voy a visitarlo en la cama, pero si no, si usted se puede levantar, usted tiene que venir al consultorio. Sí, pero yo no quiero ir al consultorio, usted ya ha aprovechado, claro, yo no quiero que yo vaya al consultorio, no estoy hablando del pobre Yamarada, nunca, yo decía, lo echaba en veras heladerías. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entraba, decía, ¿de qué no quiere? Y la cola se armaba. Dale, flaco, momento. Y lo echaba, tómate la, lo veían en traerle. Ya ni le daba del vale. Le daba, no, no, ya que van en la caja, no. No, él decía, me da uno de... No, señor, vaya, por qué no hay helado. Claro, pues tampoco se decidía el precio. No, se decidía nada. Yo, pero es una decisión difícil, ¿eh? ¿Qué cosa? El desfile helado, el desfile helado, más con todas las calles que hay ahora. Hay crema del cielo. Pistacho. Pistacho. Sí. Tiramisú. Bueno. Después, en todo caso. Usted ha visto qué gran variedad que hay dentro de un mismo sabor. ¿Cómo como es eso? Claro, por ejemplo, dulce de leche. Sí. Dulce de leche granzado. Ah, sí. Súper dulce de leche. Sí, tenemos aquí. Dulce de leche repostero. Dulce de leche más calovien. Claro. Lo mismo con los chocolates. Chocolate con almendras, chocolate con pasos, chocolate con uva, chocolate con churros. Chocolate con churros, ¿eh? A mí me gusta el flanco. ¿Chocolate tiene? Chocolate así, a seco. A lo que está a foto, mamá. No. También. No, no. Tengo mousse de chocolate. La mousse es un poco más amarguita, pero más cremosa. ¿A usted le gusta el helado? A mí me gusta. ¿Te gusta el mousse o más bien durito? Yo soy muy tradicional con el helado. ¿Usted qué? Yo soy muy tradicional con el helado. Ah, sí. No, no. Cuanto más gusto, más me confundo. Créme el chocolate. Una casata, metame arriba el cucurucho. La casata. La casata, sí. Sí, sí. Eso. Yo tenía una heladería. ¿En serio? Sí, pero se fundió. Teníamos un problema. Como usted me preguntó del helado flojo, siempre estábamos al borde del derretimiento. ¿Vio? Una heladería que se llamaba Calentamiento Global. Y entonces vendíamos helado ahí, medio siempre. Este, no duraba. Agarraba con la mano. Mucha crema. Eso por ponerle mucha crema. Claro. Por buenos nos pasaba eso. Y porque la heladera que teníamos estaba un poquito flojita. Un poquito flojita de motores. Casi sin gas andaba. Y entonces apenitas y nos entregábamos un poco. Y nosotros llenábamos los valles y goteábamos. Incluso ya al final... Con cucharón se rindaba. Al final con cucharón lo dábamos. Y la gente lo tenía que comer rapidísimo. Sí, sí, sí. Y al final no vino más la gente. No vino más la gente. Y únicamente andábamos bien en invierno. ¿Un día como este? Sí. Ya el helado se congelaba solo. Y entonces no teníamos tanto problema, ¿no? Y después se nos puso una heladería enfrente. Y la nuestra era humilde. Crema, chocolate, limón, ananá. Teníamos como una rareza. Una rareza de ananá. Ananá. Y vino una heladería. ¿Qué? Yo tenía una lista ahí enorme. Doscientos gustos. Y con una pared ahí ahora de gustos. Sí, sí, sí. Baño al chocolate, baño al crema, la frutilla a la punta. Sí, sí. Baño al cliente. Nosotros tratamos de ponernos a tiro y bueno, le regalábamos, el que toca la corneta, le regalamos una frutilla. Ah, natural. Y en vez de una... Ellos le ponían una bleva, nosotros le poníamos un bizcocho de grasa. Muy humilde. Pero no funcionó. No funcionó. Y tuvimos que cerrar. Tuvimos que cerrar. Eso es lo que está pasando con toda la globalización. Sí, señor. A partir de la llegada, por ejemplo, de los hipermercados, con los cuales yo no tengo nada en contra. No. Bueno, pero tampoco, ¿dónde quedó el almacenero de barrio? ¿Dónde quedó la heladera? ¿Dónde quedó el almacenero de barrio? Ajá. Y bueno, no sé, qué sé yo. A mí me gustaba que me estafara el almacenero del barrio. Y no las multinacionales. Claro. Yo prefería que me robara por lo menos a alguien que yo conozco. Sí, un conocido. Claro. ¿Eh? Sí. Y entonces... El tema es este. Bueno, ¿qué le doy? Ah, ¿el tema qué? No, no, digo, a usted le gustaba ese folclore del saludo del almacenero que lo conocía, que por ahí le guardaba lo que sabía que a usted le gustaba, o le avisaba cuando llegaba. ¿Vio a usted que le gusta esto? Acaba de llegar. No. No, no. No me gustaba eso, no. No. ¿Estás contento? ¿Podemos seguir? ¿O vas a seguir chiflando, le dije? ¿Eh? ¿Vas a seguir chiflando? ¿Estás seguro vos? ¿Estás seguro? ¿Eh? No, yo no soy el patrón. Usted parece que es el patrón. ¿Podemos seguir? Bueno. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. ¡Viva León de Francia! ¡Viva! ¡Viva León de Francia! 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 Gracias por ver el video.